Hola, 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 ¿qué tal a todos? Yo soy Miguel Mendoza y este es el noticiero de Deportes en Darío Medios. Empiezo con el béisbol. Prevaleció la sensatez en torno al equipo que traerá la Federación Nicaragüense de Béisbol a la Serie del Caribe a celebrarse el próximo año en el estadio de los Marlins. Nicaragua vendrá reforzada con siete extranjeros. Cambiando la idea original que tenía razones políticas, eso de traer al campeón del Pomares únicamente reforzado con jugadores nicaragüenses, era más político que otras cosas, queriendo enaltecer al Pomares, que es un torneo chiquito. Pues entonces ahora cambian la idea y vendrán con extranjeros. Esto plantea que viene un trabajo conjunto entre la Federación, el Pomares y la Liga Profesional que está por arrancar, en vista de que borran la idea original. Pero también tuvo que ver mucho las reuniones que mantuvieron con la Confederación del Caribe, que les terminó de convencer que la Serie del Caribe no es de selecciones, que es de campeones de las ligas profesionales. Si Nicaragua ha traído un equipo chiquito, pues viene a recibir solo a paliadas. Pues ahora se habla de, además de extranjeros, tratar de tener a lo mejorcito de los nicaragüenses que juegan en las distintas ligas. Y eso pues de alguna manera le va a mejorar la cara a Nicaragua en este torneo. La confianza que tienen los organizadores es que los aficionados nicaragüenses otra vez vayan a respaldar a la escuadra nacional, como ocurrió en el pasado Clásico Mundial de Béisbol, también celebrada la participación de Nicaragua en el Estadio de los Marnins. Ya está hecho el calendario de juegos. Nicaragua debutará el primero de febrero contra Puerto Rico. Al día siguiente el encuentro será ante República Dominicana. El cuatro de febrero el juego ante Panamá. El cinco contra Curacao para cerrar frente a México y Venezuela. Otro tema es el del manager. No será Sandor Guido, eso sí es seguro. Nicaragua vendrá con otro timonel y no con el Lyonés, que ha sido el mentor en los últimos torneos que ha participado Nicaragua. Estas son las noticias sobre ese equipo que traerá la próxima participación de Nicaragua, esta vez en la Serie del Caribe. Una participación que siempre se ha soñado, pero que se estuvo frustrando año con año el plan de Nicaragua. Ahora sí, después de pagar mucho dinero a la Confederación para obtener la participación criolla. Jonathan Weissinger fue promovido otra vez al equipo grande. Está en los Yankees desde este lunes. Ya se incorpora para la serie que han arrancado los bombarderos contra los medias blancas de Chicago. Y el próximo fin de semana estará en Miami en la serie Marlins contra el conjunto de los Yankees. El pinolero no lanza desde el mes de abril. Solo tres entradas y un tercio porque le apareció un problema en el codo. Después le practicaron una cirugía. Ya en las últimas semanas dio muestras de recuperación. Ha trabajado en linas menores. Dos episodios en clase A perfectos. Dos episodios más en la triple A. Este fin de semana le dieron cuatro imparables y le anotaron dos carreras en un mismo partido. Pero los Yankees estaban valorando el progreso de la cirugía. La estabilidad. Que cómo estaba su brazo. Eso es lo que estaban fijándose los Yankees. Y determinaron que ya está en perfectas condiciones y está de regreso en la gran carpa con el equipo de los Yankees. Erasmo Ramírez, el otro pinolero, el de las grandes ligas, apareció como pitcher abridor del conjunto de Tampa este fin de semana. Sorpresivo porque había estado como abridor. Sustituyó a Tyler Glasnoop que estaba indispuesto y el trabajo de Erasmo fue muy bueno. Lanzó tres episodios de una carrera, tres imparables, tres ponches y una base por bola. Respondió y demuestra que con Tampa el equipo que pelea su pase a la postemporada puede ser abridor y también puede resolver como pitcher de relevo. El pinolero con Tampa suma ocho entradas, diez imparables, una carrera y tiene una destacada efectividad de 1.12. Aunque en el renglón general de esta campaña hay que recordar que empezó con los nacionales de Washington. Tiene 5.14 en efectividad, dos victorias y tres derrotas. Erasmo se hace sentir con el equipo de Tampa y demuestra que sigue siendo un pitcher que saca out en el mejor béisbol del mundo. Al que no le fue bien este fin de semana, a Carlos Rodríguez, el sureño prospecto de los cerveceros de Milwaukee. En la categoría AA le dieron palo, le dieron fuerte. Después que fue declarado el pitcher del mes de su liga en julio, arrancó con pie izquierdo. No pudo en este partido donde estuvo lanzando y esta fue su derrota número cuatro de la temporada. Pero sigue siendo una posibilidad para ser promovido a las grandes ligas con los cerveceros. Los aficionados en Nicaragua este fin de semana se fijaron que la grama del Estadio Nuevo de Managua está totalmente dañada. El Denis Martínez, aunque la dictadura le cambió el nombre, yo le sigo diciendo Denis Martínez. Entonces esto es por los conciertos que han montado en este estadio, olvidándose de aquella orden que dio el dictador Daniel Ortega cuando lo inauguró en el 2017. Dijo que ese estadio sería solo para béisbol, que no se alquilaba para nada más. Pues eran otras épocas, estaban tranquilos, después vino la crisis profunda, ahora necesitan los billetes, por eso lo están alquilando para conciertos. Y fue llamativo como el terreno del estadio está dañado. ¿Qué se va a reparar? Eso sin duda se puede hacer, el problema es que prometen algo y no lo cumplen. Incluso los cronistas deportivos afines a la dictadura celebraban esta decisión de Ortega en su momento y señalaban a Carlos García como responsable de haber dejado arruinarse el terreno del estadio viejo porque se alquilaba para todos. Entonces ahora están cayendo en lo mismo que criticaban. Ese es mi punto en relación al terreno de juego del estadio allá en Miami. Digo, en Managua. ¿Quién no vio este fin de semana el pleito entre José Ramírez y Tim Anderson en el béisbol de Grandes Ligas en el juego de Cleveland contra los media blancas de Chicago? Ahí en segunda base, Anderson se cuadra después de un pequeño rifirrafa ahí en la intermedia. Y Ramírez pasa un par de golpes y después le da tremenda derecha a Anderson y lo tumba que quedó tan mareado que lo tuvieron que llevar al logado casi en hombros. Pues ahora las Grandes Ligas dictan las sanciones para estos peloteros. A Ramírez le metieron tres juegos de suspensión. A Anderson seis hay multa económica para ambos que la cifra no se ha dado a conocer. En el fútbol, mañana juega Esteli ahí en su estadio, en la independencia. Se va a enfrentar a la Olimpia. Esto en el marco del torneo Copa Centroamericana. Esteli necesita un buen resultado. Viene de ofrecer un buen espectáculo en el juego anterior. Pero si logra el empate, algo que se ve difícil, menos el triunfo, más difícil todavía contra el Olimpia, que fue campeón de esta Copa el año pasado y está entre los favoritos. Pero si consigue ese buen resultado, Esteli estaría ya certificando su pase a los cuartos de final de esta Copa Centroamericana. Y culminó con el brillante trabajo de Lionel Messi este fin de semana con el Inter de Miami. Otra vez brilló en el juego en donde el Inter de Miami eliminó al FC Dallas de los octavos de final de la Leagues Cup. Tres goles de Lionel Messi. El mejor fue el logrado en el último minuto del tiempo reglamentario cuando empate el juego con un tiro libre espectacular. Y lo envía a ronda de penales. El juego quedó 4 a 4. También hizo otro gol en la tanda de penales. 5 a 3 quedó esa tanda. Miami clasifica, elimina al Dallas. Allá se elevaron los precios de 40 dólares, pasaron a 800 dólares. Se acabaron rapidito para presenciar el juego en donde Messi con el Inter de Miami llegó a hacer su espectáculo. Pues la gente sigue disfrutando del trabajo del argentino que se sigue confirmando como uno de los más grandes. Por no decir el más grande en la historia del fútbol. Así que tres goles, dos en el juego y otro en la ronda de penales. Clave para que Miami avance a la siguiente fase de este torneo que se está celebrando aquí en Estados Unidos. Con esto me despido. Llego al final del noticiero deportivo en Darío Medios. Compartan y comenten con sus amigos y suscríbanse al canal. Gracias, gracias a todos.